El gobierno mexicano, a través de nuestra red consular, ha actuado desde el primer minuto, sin descanso, 24 horas del día, atendiendo oportunamente todos los casos de los cuales hemos podido identificar, insisto, a través de la acción oportuna de nuestra red consular. Quiero aprovechar esta oportunidad para desde aquí expresar mi más amplio reconocimiento a nuestros 50 cónsules en los Estados Unidos, a nuestros cónsulos de protección y a todo el extraordinario equipo de los consulados en México, de las áreas de protección en la Cancillería, que están desplegando una actividad sin precedentes para la protección de las y los mexicanos en Estados Unidos, sea cual sea su condición migratoria, y particularmente para la protección de las niñas y los niños que se encuentran en esta coyuntura que, insisto, es inhumana y es cruel.